¡Bienvenidos maníacos a un nuevo episodio de Móvil Manía! En esta ocasión les traigo una recomendación que es un clásico de clásicos. Se trata de Ghosts and Ghosts. Es un juego desarrollado por Capcom y se trata de la secuela de Ghosts and Goblins, uno de los juegos más difíciles de la primer consola de Nintendo. Aquí protagonizamos a Sir Arthur, un caballero que de hecho sale en el famosísimo juego de peleas Marvel vs Capcom. El objetivo del juego es derrotar ni nada más ni nada menos que a Lucifer para rescatar las almas cautivas que tiene de todos los pueblerinos y rescatar a la princesa Prim Prim. En esta versión para dispositivos móviles han hecho una adaptación del juego, teniendo dos dificultades. La casual que sería como la fácil y clásica que es difícil. Vámonos por la casual y ya después vemos qué onda. ¡Ahí está la princesa Prim Prim! Que nuevamente es capturada por Lucifer, algo así como el estilo de la historia de Mario Bros. En donde siempre Bowser captura a la princesa Peach. Así que bueno. Es un juego de plataforma. En esta secuela del juego podemos brincar dos veces. A diferencia del primero, en donde no se podía. ¡Madre mía! ¡Uy! Me apareció el vampiro. Y de verdad que está difícil, ¿eh? De verdad que está difícil. Dos golpes y te matan. Eso es todo. No hay vida, no hay nada. Y si te matan, vas de nuevo al comienzo. ¡Venga! ¿Con eso qué hacemos? ¡Joder! Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. En el uno no viene eso. Vamos a aprovecharlo. Cuidado con las guillotinas. Y pues vamos a ver cómo nos va. Más adelante, porque aquí hemos tenido suerte. ¡Ah! Otra arma, vamos. No, esa arma creo que no está muy buena. ¡Madre mía! Y lo que les decía. O sea, un golpe. Y casi estás muerto. Doble brinco. El doble brinco. Vaya que ayuda, ¿eh? Porque en el primer juego era casi imposible esquivar esas cosas. Ok, 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 ok. ¡Uy! Toma eso. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Adiós! Cuidado, cuidado. No queremos fails. ¡Uf! Porque si no te regresan hasta el inicio. No, no, no queremos eso. ¡Uy! Un cobrecito. ¡Perfecto! Armadura. Y eso porque está en modo fácil. Porque si no, no nos darían armadura, ¿eh? Aquí con cuidado, con cuidado. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Tentáculos! ¡Cosas! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Uf! Y luego aquí en el iPad. Yo estoy jugando en el iPad. Es muy incómodo, ¿eh? La verdad. ¡Chin, chin, chin! Un cochinote. ¡Chin! ¡No, no, no! Y brinca además. ¡No! Les digo, está difícil y ahora hasta el inicio. ¡Venga! Bueno, no te dejan al inicio, inicio, pero sí aquí. Madre mía, ya me quitaron bien rápido la armadura. Esperemos que nos la den. ¡Vamos, un cofre! Eso, eso. Nos la están poniendo fácil, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Saben qué? ¡Me largo! No, no se puede. Vamos a... ¡Ay, mira! ¡No, no, 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 no! Ese mago te convierte en sapo, en rana o algo así y no puedes disparar. O sea, es un verdadero dolor de cabeza. ¡Muévete! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No, no, no. Con cuidado, con cuidado. Vamos a quitar primero eso. Y ese tentáculo, por lo que veo, cambia de lugar, eh. O sea, es el mismo, pero va cambiando de lugar. ¡Chin, chin, chin! ¿Dónde está el cochino? ¡Aquí está el cochino! ¡Vámonos! ¡Vamos, sube, 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 tonto! ¡No! Ok, y una vez más aquí. Y eso que estamos en modo fácil. Y ojo, eh. Todavía hay un reloj, una cuenta regresiva que pueden ver ahí arriba a la izquierda. En donde si se acaba el tiempo, mueres. O sea, a... Ok, con esta espada, vamos a ver si nos va mejor. Venga, vamos a probar. Hay que probar cosas nuevas. Que de hecho, este juego tiene algo peculiar. Que aquí puedes estar cambiando de arma. Por ejemplo, aquí tenemos la lanza. Y podemos cambiar a la espada. Eso es algo que no tenía el primer juego. Es más, creo que solo lo tiene esta versión para móviles, eh. Porque yo no lo recuerdo... En el juego para consola. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Cochino, por qué! ¡Muere cochino! ¡Matamos al cochino! ¡Matamos al cochino! ¡Ya le hicimos! ¡Ya le hicimos! Ahora vamos a cambiar de arma. Porque se viene el jefe. ¡Madre mía! ¡No podemos! No, no podemos subir. ¡Game moment! ¡No puede ser! Ok, aquí estamos nuevamente. ¡Matamos al puerco! Ok, vamos a ver cómo nos va con esta arma. Esta arma se ve buena, eh. La verdad, ni la había visto. ¡Vamos, cochinito! Sí, está buena. No nos vaya a disparar. Esa flor. Se ve bien, se ve bien. Pero llegamos sin armadura. Vamos a ver cómo nos va. Segunda oportunidad. ¡Venga! ¡Madre mía! Aquí hay que agacharse. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso, cochinito! ¡Eso! ¡Concentración al máximo! ¡Sus pompitas! ¿Vieron sus pompitas? ¡Vamos, cochinito! ¡Muere! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estamos llegando con la armadura! Esta es la buena. Esta es la buena. La tercera es la vencida. 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 ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Toma la llave! Y entra. ¡Perfecto, maníacos! ¡Lo conseguimos a la tercera! Ok, pues ahora vamos a probar el modo clásico para ver qué diferencias tiene. Así que vamos allá. ¡Let's play! Ok, vamos allá. Para empezar, tenemos nada más dos vidas. Podemos brincar. Ya no podemos brincar doble vez. Nada más una vez como el primer juego. ¡Madre mía! ¡Cuidado! Ok, entonces ya no podemos hacer dos saltos. Y lo que quiero ver... Pues sí, ahora en lugar de premio te dan calavera. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Me... ¡No, no, no! ¡Uy! ¡La calaca, maníacos! ¡Nos va a chupar la bruja aquí! ¡Órale, pajarraco! ¡Váyase! Vamos a ver si este cofre se comparece. Así eran de gachos en la década de los ochentas. Como los juegos eran tan cortos, tenían que hacerlos muy difíciles para que realmente tuviera... pues... varias horas de juego. A ver, vamos a darle otra vez al cofre. Y no, ¿eh? Sigue saliendo el brujo ese. Vamos a ver si este... ¡Chin! Se nos fue. Vamos a darle al pajarraco antes de que se baje. Ahora sí, el cofre. Ya no voy a confiar en él. Mejor me voy a seguir de largo. No, no, no. No le da, caray. No, no, no. ¡La calaca! ¿Otra vez? No puede ser. Es que los controles no son muy cómodos aquí en el... en el iPad. De verdad. ¡Última vida, maníacos! Vamos a ver qué conseguimos con ella. La verdad es que... sin el... sin el doble salto lo hace muy complicado. Para que vean cómo me convierto en pato, miren. ¡Ja, ja! Y entonces te convierte en eso y ya no puedes hacer nada. Por un breve... periodo de tiempo, por supuesto. ¡Cuchillito! ¡Daga! Este es más rápido. Ahora, vamos a ver si en el modo difícil podemos cambiar de arma. ¡Ah, sí! Por lo menos. Bueno, por lo menos. Ayuda. Ayuda sin lugar a dudas. Vamos a ver. ¡Eso! ¡Armadura poderosísima! Entonces ahora vamos a ver qué poder saca la daga. ¡Magia! ¡Ah, miren! ¡Tenemos un ayudante! ¡Wow! Eso sí está genial. Pero nada más por un tiempo. ¡No, no, no! ¡Nos quiten el poder, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ayudante, ven a nosotros! ¡Bien, bien, bien, bien! Uno dispara arriba, el otro dispara abajo. ¡No, hombre! Con este sí les vamos a dar en la torre. ¡Vámonos, vámonos! Vamos, aquí no necesitamos al ayudante. Porque aquí es de esquivar nada más. Vamos, con cuidado. ¡Uf! ¡Uf! Es que recuerden que ya no tenemos el doble salto. Entonces ahora sí está... De un brinquito está más difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Ah, diablito, vete! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! Con nuestro ayudante puede ser que sí la hagamos. Con el ayudante puede ser que sí la hagamos. ¡Vamos muy bien, vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ayudante, cárgate! Que ahí viene... ¡Chin! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que irnos, tenemos que irnos! ¡Chin, chin, chin! Difícil, difícil. ¡Game over! Pues este es el modo difícil, como podrán ver. ¡Es difícil! Pues bien, maníacos, espero que les haya gustado esta recomendación. El juego está en 99 centavos de dólar. O sea, un dólar prácticamente. Ahorita por lanzamiento después va a costar dos dólares. Así que es un juego relativamente barato. Y realmente se los recomiendo. Si quieren algo retador, les recomiendo Goals and Goals. Y maníacos, pues nos vemos en el siguiente episodio de Gabo Manía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Continú! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.